Lo que vamos a hablar con Liliana Franco, periodista que ya está conectada con nosotros. Lili, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Si voy al grano, para el gobierno el déficit fiscal cero no se negocia. ¿Esto qué quiere decir? Ellos van a seguir tratando de aplicar, aplicar lo que significa es recortar gastos para poder cumplir con la meta. Recordemos que la aspiración del gobierno, y es lo que le presentaron al Fondo Monetario que el miércoles justamente el directorio se supone que va a votar a favor del informe de la misión técnica que estuvo en la Argentina, es llegar a un déficit cero también en lo que es financiero, algo insólito. En general siempre hablamos del déficit fiscal primario y no del financiero. Puede ser que se recorte un poco, que digamos no sea cero en el financiero. Pongamos que lleguen a un 0,8 o un punto, por ejemplo, en el financiero. Pero les recuerdo, nunca llegamos a déficit financiero, o sea, digamos a déficit cero en lo que hace el financiero. Siempre se habla del primario. El primario es en el orden del 5, el mayor peso cae en el financiero. Ahora ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿por qué tanto lío? ¿Por qué ponen un paquete y después lo sacan? Bueno, en parte porque yo lo que creo que acá, fíjense, hay dos versiones. Si ustedes hablan con gente en el Parlamento, dicen el gobierno tuvo que torcer el brazo, negoció mal, no se maneja así en una democracia. Ustedes hablan internamente, me refiero al núcleo más pequeño, más cercano al presidente Milley, mismo Milley. Yo tuve la posibilidad de preguntárselo a él y publicarlo ayer domingo. Están convencidos que en realidad, al sacar el paquete fiscal, no van a tener argumento los diputados para no votar la ley y, por lo tanto, avanzar en lo que ellos consideran que es estructural. Ahora bien, ¿en qué perjudica el retiro del paquete fiscal? Fundamentalmente a los jubilados, fundamentalmente. El gobierno va a tener que discrecionalmente, eventualmente, porque queda en libertad del gobierno, mejorar la jubilación. Recordemos que los jubilados son los que más se van a ver afectados de lo que ya vienen siendo afectados, porque permanece la fórmula de Alberto Fernández. Y recordemos que esa fórmula es salarios y recaudación. Dos factores que van a caer, con una inflación, además, muy alta en este trimestre. O sea, el peor de los escenarios lo tienen los jubilados. El otro punto, si se quiere que complica al gobierno, es que una de las partes importantes de este paquete era el tema de las retenciones. Eso también significa que el esfuerzo fiscal para llegar al cumplimiento del déficit cero es mayor. ¿Quiénes van a pagar el pato de la boda? Desde ya todos los argentinos, pero fundamentalmente las provincias. Y esta es la especulación del gobierno, que van a tener que venir al pie. ¿Venir al pie para qué? Para pedirle ganancias. Ahora, yo diría que estamos en una situación, hemos perdido casi un mes y pico, es una pena. La inflación está desacelerándose, esa es una buena noticia, pero todos estos ruidos políticos no ayudan. También veremos hoy, todavía es muy incipiente la apertura del mercado, hay que ver un poco. Pero yo tengo mis dudas si los mercados van a interpretar la visión del gobierno. No, esto despeja, esto es mejor. ¿Y cuál es tu visión, Lili? ¿Te parece que realmente esas reformas que se plantean, estructurales, son suficientes, por lo menos, para poder transitar estos primeros meses en el gobierno de Javier Miguel? La otra pregunta es, ¿de dónde van a salir esos otros fondos que resignan con la eliminación de ese capítulo? Y bueno, básicamente es un mayor ajuste. Esto va a significar una mayor recesión. Al haber una mayor recesión, va a bajarte la recaudación. O sea, el camino es más difícil de lo que yo quiera. Difícil, ¿eh? Porque no estábamos hablando de un camino del hecho de rosa, precisamente. Ahora, yo lo que creo, esto es mi opinión personal, creo que hay impericia. Impericia de parte del gobierno, del Ejecutivo. Veo, y me preocupa, una mirada, si se quiere, más dogmática. Nosotros vamos a refundar la Argentina, la vamos a sacar del atraso de décadas, etc. Pero bueno, la Argentina también es ese atraso. Y ese atraso representa el 50%. Ponele, estoy haciendo figurativamente, el congreso es el atraso. Y ve, ¿qué haces? Tienes que convivir con ese atraso. Y llegar a una solución. Bueno, de hecho, ayer a la noche se conoció la nueva propuesta para que haya un nuevo dictamen y puedan volver a sentarse a negociar. Y básicamente se recortan bastantes poderes. Yo nunca entendí, sinceramente, por qué, siendo tan importante lo fiscal, lo que vos tenés que reforzar en la primera etapa, o sea, el paquete económico, ¿por qué lo mandó metido en una ley con 800 artículos en su origen? Yo no entiendo por qué no mandaron proyectos cuatro, ponele, ¿te gustan cuatro? Cuatro, ¿y el DNU? O sea, es mucho más fácil negociar. Sobre todo un gobierno que no tiene gente. O sea, convengamos que hoy está negociando Santiago Caputo. Fíjense los negociadores con la política quiénes son. Santiago Caputo. Creo que tampoco se recibió ni siquiera de licenciado en ciencias políticas. Puede ser un... No lo conozco, no hablé nunca con él. Puede ser un chico habilidísimo, muy hábil, pero convengamos que los que tenés enfrente, hace rato que saben de estas cuestiones palaciegas, no es tan fácil negociar una ley o un proyecto de ley. El otro que tiene el que corta el bacalao, Nicolás Pose. Experiencia política, cero. Y después está Toto Caputo. Es otro que realmente tiene mucha influencia. Experiencia política. Te diría que es el que más experiencia tiene, porque estuvo como funcionario. Y tampoco eso es partís la política. No, por eso. No hay ni ley ni qué hablar, porque es un presidente apolítico. Algunos analistas se hacen esa pregunta, justamente. ¿Cómo se enviaron todas estas leyes englobadas en el proyecto de ley Omnibus? ¿Cuál fue el objetivo? Justamente que se aprueben algunas y que otras se saquen, que pasen desapercibidos ciertos temas, o realmente fue muy ambicioso de pensar que todo iba a poder aprobarse y que nadie iba a chistar en el camino. Además, en un Congreso que, obviamente, no se la iba a hacer tan fácil, además. Y aparte, Rocío, que el empresariado, lo que más quería es los fiscales. Justamente le prestaba mucha atención a lo fiscal, ¿no? Lo fiscal y lo laboral. Y fíjate vos, los dos puntos, que uno por la justicia, que el otro por una decisión del gobierno, se retira. Yo, sinceramente, creo, es una opinión, porque la verdad, mandar semejante proyecto de ley casi fundacional, donde vos tocás cosas que no se tocaron en décadas, yo creo que obedeció más a quien armó este proyecto grande, que fue Federico Stusenegger. Una persona, me olvidé de mencionar, que tampoco se caracteriza por un conocimiento o una flexibilidad política. Y acá hay un error pensar que negociar con la política es ceder. Negociar es negociar. O sea, ¿por qué en la Argentina pensamos que negociar es más o menos entregarte al diablo? O sea, negociar es negociar. Si yo tengo en claro qué es lo que no estoy dispuesto a dar, bueno, es el punto que no voy a ceder. Pero puedo tener una visión equivocada o puedo cometer errores. El caso Pesca fue un error. Por eso lo cambiaron. A ver, ¿alguien puede creer que una persona en soledad, como fue el caso del trabajo de Federico Stusenegger, durante tres años no cometió algún error? No, le he hablado. Del sector Pesquero no es tan conforme con las modificaciones que se introdujeron. Y dicen que incluso conversaron con los diputados, con los que cuentan cada provincia, con los gobernadores, para que ese punto se vaya directamente. Y si no, obviamente están preparando también un plan de acción, porque realmente se plantea un sistema de licitaciones que es muy distinto a cómo funciona el sistema ahora. Entonces realmente los perjudicaría muchísimo. Y hablan de la desaparición directamente, de la actividad productiva. Además, en un contexto donde en otras partes del mundo no se implementó un sistema, en los países que tienen desarrollado esta industria, no se implementó un sistema como el que se está proponiendo a partir de estas modificaciones. Bueno, era peor el proyecto original. Ni hablar. Sí. Ahora, lo que tenemos que estar atentos hoy es, primero, la reacción de los mercados. Dos, sin duda, las señales que van a dar los gobernadores. Yo creo que los gobernadores son conscientes que son los que más van a perder. Porque el gobierno nacional se sienta sobre la caja. Miren que este gobierno amenazó, ganó las elecciones diciendo que no iba a ser obra pública. Uno de los elementos fundamentales para la provincia es la obra pública. Porque es un factor dinamizador de economías que en general, en general, no en todas las provincias, depende mucho del Estado. No solo anunció que la obra pública no lo va a seguir, nos olvidamos de hablar, que ya no está ni siquiera el Ministerio de Infraestructura, ahora pasa a ser una secretaría, bajo la órbita, nada menos que del ministro de Economía, que se va a sentar sobre la caja. O sea, calculen la infraestructura que puede llegar a haber. Y no solo eso, sino que también el Banco Central le dijo, no te avalo ninguna deuda que contraigas en el exterior. O sea, las provincias van a estar financieramente muy ahogadas. O se vuelven muy eficientes, que no se van a volver recontraeficientes de un día para el otro en el manejo del gasto. Y aunque lo quisieran hacer, hasta que generan los mecanismos para, por ejemplo, hay provincias que tienen 70% de empleados públicos. ¿Cómo haces para que rápidamente reduzcas el 50%? No, y aparte, ¿dónde va a ir esa gente? ¿Qué va a pasar con esa gente? Exacto, entonces, yo lo que creo es que los gobernadores, en la pulseada, ahora dicen, che, paremos un poquito la mano, porque las que las vamos a tener que pagar somos nosotros. Ahora, vuelvo a insistir, yo creo que posiciones tan dogmáticas no le sirven a nadie. Ni sirve tampoco volver a un sistema que ya no se puede financiar, porque, digamos, los modelos que nos antecedieron, les guste ideológicamente o no, está buenísimo, pero no hay plata. Esta es así, no hay plata. Y no nos van a prestar, ni va a llevar plata, ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que tiene que haber un poquito de flexibilidad en la conversación, teniendo en cuenta eso, que no hay plata, y que la prioridad es, en una primera etapa, bajar la inflación, porque eso va a ser más fácil todo el resto, y para bajar la inflación hay que ajustar el gasto. Uno de los mecanismos fundamentales es que no se está emitiendo. El otro es achicar el déficit. No hay otro. Lili, te agradecemos mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!